Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a esa transmisión. Gracias por tu fiel sintonía. Gracias por los comentarios que esta semana me has enviado. Han sido de mucha bendición a mi vida. Cada vez que veas que tu comentario tiene un corazón es porque ya lo leí. Y esta semana me has testificado de que ya estás tocando en tu iglesia. Otros me han testificado que ya se puede en su primer canto y todo eso me llena de mucho gozo. La gloria sea para Dios. Hoy quiero decirte de parte de Dios, nunca menosprecies lo que Dios te ha dado. Nunca digas yo solo me puedo cuatro acordes y eso es tan poquito. O yo solo me puedo dos cantos de adoración, dos de júbilo. Y eso es demasiado poquito. Nunca menosprecies lo que Dios te ha dado. En la Biblia, en el Evangelio de Marco 12, se nos habla de una mujer viuda que dio todo lo que tenía. Era poquito lo que ella dio, pero era todo lo que tenía. Y lo dio con amor y gozo. Y eso alegró el corazón de Jesús. Dice la Biblia, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado al arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Todo su sustento. Mira que lindo. No tenemos registrado el nombre de esta mujer. Sin embargo, tocó el corazón de Jesús. Que quedó plasmado aquí en la Biblia. Para ejemplo de nosotros. Para que sigamos el ejemplo de esta mujer. Que a pesar que no tenía mucho. Lo que tenía lo dio con todo su corazón. Habrán personas que pueden tocar precioso. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Que tal vez tocan con armonizaciones súper avanzadas. Con teclados carísimos. Con equipo de tecnología alta. Y probablemente tú digas. Yo tengo un pianito. Un Casio. Un Yamaha. Que sencillo. Que lo compré hace varios años. O me lo han prestado. O me lo han regalado. Y tal vez no tengo tecnología de alta. Vanguardia. Pero sabes. Si lo que tú tienes. Lo das con el corazón para Dios. Eso es suficiente. ¿Por qué? Porque si alguien que tiene toda la tecnología. Que tiene toda la técnica. Para tocar muy bonito el piano. Pero no lo hace de corazón. Dios lo ve como a estos ricos. Dios lo ve como que le está dando lo que le sobra. En cambio si lo poco que tú tienes. Lo das con todo tu corazón. Alegras el corazón de Dios. Y eso es lo que nosotros buscamos. Alegrar el corazón de Dios. Ser de bendición para otros. En nuestra pobreza. Pobreza no económica. Si no tal vez llamémosle. A que nos falta desarrollar el talento. Pero eso no quiere decir. Que nos vamos a quedar estancados. Esta viuda nos dijo. Voy a esperar reunir más dinero. Para echar bastante al arca. No. Ella lo dio lo que tenía. Tal vez tú digas. Es que estoy esperando aprender más. Para poder. Darle al Señor este talento. No. No esperes más. Lo poco que tienes. Dalo con alegría. Esos dos, tres acordes que te puedes. Tócalos. Con todo tu corazón. Con amor para el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Y verás. Como milagros suceden. Tal vez esta viuda. Lo que echó fue poquitito. Y alguien pudo haber dicho. Y eso en qué va a ayudar. En qué va a ayudar eso poquito. Nunca menospreces. Lo que Dios te ha dado. Tal vez alguien dirá. Pero si este hermano. Esta hermana. Solo se puede cuatro acordes. Pero esos cuatro acordes. Eramos usados. Para bendecir a muchos. Así que. Nunca menospreces. Lo que Dios te ha dado. Quiero enviar un saludo. A mi hermana Judith Méndez. Ella escribió. Dios la bendiga hermana. Gracias a sus videos. Estoy aprendiendo mucho. Yo estoy tocando en la iglesia. Dios la bendiga hermana. Qué bendición Judith. Saber que ya estás tocando en tu iglesia. Sigue adelante. Que Dios te continuará. Usando para su gloria. Mucho más de lo que tú te imaginas. Marixa Murillo escribió. Gloria a Dios. Tengo cuarenta y nueve años. Y gracias a la misericordia de Dios. Ya voy a tener un año. Que comencé a entonar en la iglesia. Sigue adelante Marixa. No te desanimes. Porque Dios es tu ayudador. Tú no estás sola. Gloria a Dios. Cristian Ayala. Qué hermosas sus palabras me escribió. ¿Sabes Cristian? Estas palabras vienen de parte de Dios. Directamente a tu corazón. Que Dios te bendiga Cristian Ayala. Nicolás Juárez dice saludos desde Los Ángeles, California. Gracias Nicolás por esa fiel sintonía. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Un saludo hasta Los Ángeles, California. Susana cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro escribió. Dios me está hablando a través de ti. Qué bendición. Esa es la idea. Que Dios ministra tu corazón. No son mis palabras. Son las palabras de Dios. Oh Susana sigue adelante. Nunca te rindas. Sé como esa viuda. Lo poco que tienes. Dalo para el Señor. Aleluya. Hace dos semanas estuve pasando un proceso de salud fuerte. Me dio una infección en la garganta. Terrible. Y pensé que no iba a poder grabar mucho. Pero quiero testificarte que Dios me dio la fuerza. Si pude grabar ahí tutoriales. Que sé que han sido de mucha bendición a tu vida. Gracias a ti que oras por mí. Yo leo esos comentarios donde dice hermana Prisca. Estoy orando por usted. Hermana Prisca. Que Dios bendiga su salud y su familia. Amén. Amén. Digo a todo eso. Porque no te imaginas la bendición. De tus oraciones para mi vida. Dios es bueno. Y en nuestra debilidad. Él es el fuerte. A veces decimos. No me siento muy bien de salud. O incluso no me siento muy bien. Hay momentos como que andamos un poco perdidos en el piano. Pero no te detengas. Dispon tu corazón nada más. Que lo demás lo hará el Espíritu Santo. Te invito a que esta semana estés pendiente. Porque voy a subir unos tutoriales. Que sé que van a ser de bendición a tu vida. No te rindas. Si algo no te sale. Practica. Y verás que con la ayuda de Dios. Avanzarás. Gracias por todo tu apoyo. Que Dios te bendiga. Y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Si nuestro Padre Celestial así lo permite. Gracias por ver el video.